Mira, es el frente ráfaga, mira, es una cosa increíble Si, está llegando ya, mira No, ya no hay tiempo Se cortan todos, se cortan todos Se va, se va Si, no, ya no hay tiempo Mira como avanza el ráfaga, la estoy viendo pasar Si, no, es imposible ya Si, vamos a tener que volver nomás Ay, están sacando fotos de las chicas de grido Ay, como nos gusta esto con mi hermano cuando era un chico Como nos gustaba esto, fantástrofe Natural, si, me encanta No, se halla todo porque ya se me mete todo Si El viejo parece que se lo veía venir de la moto Por eso andaba apurado Andaba apurado, si Pero no mal que hiciste la bici, te fijas Si Ah, ah Parece que no iba a frenar el de la moto Si, es que así son eso La moto, la moto, la moto